Magali Medina aterrada con labios de Sheila Rojas, se le cae la boca para un lado. Sheila Rojas se encuentra en Lima y brindó declaraciones para Magali y Tevela firme. Sin embargo, pese a esa entrevista para su programa, la periodista Magali Medina se mostró bastante sorprendida por la apariencia del rostro de Chey-Chey. Esa boca está bien deforme, opinó la popular Urraca. Para la periodista, a Sheila le podría haberle pasado algo por una o varias sustancias aplicadas en su rostro. Algo le ha tocado algún nervio a la hora de aplicarle algún líquido, supuso Magali Medina. En su incera, donde siempre está con filtro, no se le ve de esa manera, pero mirándole así, esa boca está demasiado deforme, manifestó la periodista. Recordemos que semanas atrás, Sheila Rojas se vio obligada a dar esta explicación por su supuesto parálisis facial. Yo me operé en Perú y regresé al día siguiente a México, me inflamé, tuve una reacción a los medicamentos, me costó muchísimo volver a tener movilidad en el rostro. Sí, pero bueno, ya llevo terapia y es parte de la recuperación normal. Al principio estaba súper mal, no podía ni hablar bien. Sheila Rojas se quedará en el Perú una semana y Magali Medina ha revelado que Sheila Rojas estaría quedándose más que todo para arreglar este problema que le viene afectando desde hace varios meses. Esperamos que así sea porque cada vez a Sheila Rojas se le está cayendo más el labio, producto de las múltiples operaciones que tiene en todo su rostro. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!